Hey, hola loleros y loleras, supongo. ¿Qué pasa? Soy Gerard y... estoy en League of Legends. Eh, muévete, cacho mierda. No, no me deslaja ahora, hace el favor, píquete mierda, baja. Eso está bien. Ah, va a ver. Estoy en Ranked. Con Fiora Top. Juego mucho Fiora Top en Ranked siempre que puedo. Porque, no sé, ¿puedo carilear la partida? Generalmente, a veces no, pero se intenta, ¿no? Vale. Vale. Nada. Ahora diré la composición del equipo porque saben que quieren invadir y... Si lo quieren hacer... Vamos a tener que venir aquí. No están. Son un poco pesados, ¿no? Que dejen a la jungla actual como quiera. ¿Este te puede invader? Creo que se hacían muchos las de dos, pero no sé. Esto de todos ahí, vamos a ayudar a... a su madre de calle. Venga, te voy a un base aquí y te voy, y te voy. Vale, no tiene la top. Rengar de jungla, efectivamente. Pero no lleva a Smite, cosa que nos viene bien. Por una razón. El tema de los dragones y todo esta mierda. Cienta de eso está bien. Gilipollas. Y tal. Composición de equipo. Trindamere Top. Rengar de jungla sin Smite. Este tío ya viene a gankear aquí. Venga, pégame. Bueno, ha flasheado. Nosotros tenemos un Berkoth en mid contra un Gragash. Abajo hay el enemigo, una Ashe y una Kayle. Y nosotros tenemos una Leona. Y un Aquin. Un jungla Ulysse y en mid un Berkoth. Vamos a ver. Tengo lag y no me hace ni puta gracia. Todo lag y te haré ese minion. Este es que me está pidiendo un lag y teo. Puta. Estoy comiendo todos los minions, coño. Lee Sin viene. Eso está bien. Parece que esta jungla sabe lo que hace. Se me ha hecho un Ankei yo ahí. No estaba mal. Si lo pillas. Que buena Leasing. Buen Gankeo, amigo. Se ha marcado ahí. Vale. La Shitear. No, no, la Shitear no es bueno. Bueno. Nice baby, sí. Ya se empieza a picar. Vamos a ver. Vamos a preocuparnos más del farm. Que he estado muy atento a Trinda. Y me deja los minions ahí en plan. Me la sudan los minions. Ah, Rengar está en mid. Pues eso. Que el hecho de que no lleves Maida a nosotros nos es una ventaja bastante buena. Por la sencilla razón. Ah, perdí el minion. De que cuando se estén haciendo dragón o varón. Puede entrar Leasing y robarlo con Smite. Y no tienen. O entramos todos. Y ellos no tienen Smite, sabe. Para llevárselo seguro. O sea, Smite es muy importante. Aunque seas un Shaco que no le hace falta. Da igual que no te haga falta. Lo necesitas en el equipo. Pero es cuando voy a guardear. Porque Rengar me va a salir de un momento a otro. 114 AD a 122. Deja a mis minions. No lo toques. Qué tontería. Aquí. Ahí va. Vamos a ver qué tal. Me voy a sacarlo de siempre en principio. También depende de cómo vaya la partida. Pero en principio me voy a sacarlo de siempre. Sí, sí, tú tanques de los minions. Que vaya. Que a mí me viene perfecto, sabe. Uoh. Ritorrengui. Me están repartiendo de hostias. Me va a matar tu madre, cabrón. Ahí va. No quería flashear antes para no gastarlo. Pues nada, pues ya, hijos de puta. Vamos a ver. Leona lleva una baja. Yo llevo otra. Y ha muerto Leona. Y cuy. Aquí viene el Isshin. Otra vez. No sé. Me gusta cómo lo está haciendo el Isshin ahora mismo. No sé. Después. ¿Qué pasará? Pero en principio. Ahora mismo. Lo está haciendo bien. A mi gusto. Coño el miñón. No, déjalo. 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 Le he cagado un poquillo ahí. He hecho que se largue. A ver. Aquí está. Cojo a Vilkoz. Que se me da bien. Porque es el counter de Gragas. De huevos en mi madre. Está tomado por culo ya, coño. Está tomado por culo ya, coño. Me voy de aquí que no me fío del Rengar. Si no me quedaba. Y no tengo mana ni nada. Así que me largo. Compro esto. Unas botas. Unas botis. Y de mana. Que va haciendo falta ya. Un cuarcito. Pues dale. Una. Por aquí. Y esto por aquí. Vale. Ahí. Hácelo bien. Cojo a Vilkoz. Porque counteria. Gragas. Claro. Y así pues. Pues te está repartiendo bien, amigo. Te saca. Once de farm. Y en bot. Están joyas. Pero tampoco tanto. Wow. Me acabo de dar cuenta de que estoy aquí. Ahora es cuando se va a tirar por mí. A matar. Creo que me da igual. No tengo flash todavía. Necesito guardear. 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 No me fío del Rengar. Guardear. Trinda. Puchea. Necesito obligarte a usar la R. Pero para defenderte. No para atacar. Bueno. Tampoco es que para defenderse. Minion. A ver. 36 a 43. Muy mal. Total. Vaya. Que te meto, amigo. Se ha creído el hombre este. Lo he visto. Lo he visto. No voy. Voy para allá. No voy. Buena Te voy a echar una mano Pero creo que pueden sin mi Y necesito farmear Vale No, pero que coño has hecho Berkoth Mi espada está lista Baiteazo La que dice Te hemos dado de la hostia amigo ¿Qué me estás echando? A eso mierda O sea, es que yo tengo real amigo O sea, voy a empezar a pokearte Gilipollas Te has creído Que no sé cuándo te va a echar la furia amigo Obviamente sí lo sé Pero mi ulti es como tu furia Por lo que me la suda bastante Pues eso He esperado un poquillo Porque si no Ibamos a tener un problema Venga, pues sea de igual Que no te voy al mini Corre Pégale a esta mierda Seguiremos rápido Vale, yo voy feed Por bot ¿Cómo van? Bueno, lees se llevan a kill Queen no Queen va bastante regular Por no decir mal Vamos a darle oro general a todos Está el Rengar en mid Haciendo baby mierdas Y el otro tío este ha muerto Debe estar a llegar Míralo, ahí está Este cojones Buena abajo Oh, que buena abajo Se lo han marcado Y ahora viene a por mi el Rengar Y no tengo war Se me acaba de ir A base Que tengo Un dinero muy riquín Creo que me da ya para la hidra Bueno Esto ha muerto de todas maneras Así que mejor cargarse a uno Y morir A Alargarse Vamos a ver Que me voy a comprar ahora Una haja del rey Pero de momento Mira No necesito tanta Yo tengo la Hidra Con el robo de vida El leasing viene ya a cubrir Lo está marcando el leasing O sea, no sé Me gusta lo que está haciendo Voy a defender un poquillo más No, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno No pasa nada Vamos a ganar esta puta partida No sé si hacer roaming En bot está Jodido El tío Debería hacer roaming Quizás Vamos a poner un cuarto Oh, qué guay Me dejas el blue Me dejas el blue Rengar Gracias Estás abajo Entonces me lo prestas Supongo Gracias Me viene bien Tiene furia ya el cabrón Y yo no tengo prender Y él tampoco Bot la está cagando un poquillo Lo han hecho bien un par de veces Y el resto lo han cagado Gilipollas Gilipollas Tocas demasiado los cojones ¿Sabes? Tocas demasiado los cojones Tindamer Yo debería de ir ahí a ayudar Voy a pushar Voy a pushar porque el trinta está muerto Los otros están en mid Yo puse como una guarra Mira, mira, mira Como tiene torres Es que me da igual Es que me da igual Es por esto Por lo que no Voy a ir a ayudar a mir No Maricón Maricón Venga, voy a ayudar un poquito Anda Oh, tengo doble buffo Eso está bien Y estos van a pushar Y yo tengo una doble ahí Como me lo haga bien Vale, pues tengo a uno solo Las otras se acojonáis ahí De igual a este me lo cargo Por mis huevos Con la tontería Ven, Ashesi Acércate Te voy a enseñar lo que es Voy a hacer un dragón Nos vendría bien Vamos a ver Creo que no me han visto No tienen worth No, ha pasado de mí No, no es tan Me he descuidado de top Me he descuidado de top Y esto es lo que pasa Si te descuidas de top No puedes hacerlo No, no, si ya lo sé Ya sé que tengo que ir a top Puto, hijo de puta Está demasiado tiempo Fuera de línea Vete ahí Uy, buena Va a mí de ahora Me saca fan Pero va para el culo Vamos a ver Puse a más No estás ahí Yo tengo un dragón Tengo que ayudar a bot Pero es que me está pusheando Mire el cabrón este Me está pusheando top Puto coñazo de hombre Me está haciendo el lío entero Me está haciendo bien Lo que pasa es que Me está dando por culo Y quiero matarlo ¿Qué lleva a comprar Baja del rey? Compretear torre Hay que decir que lo va a hacer rápido No tanto como yo Obviamente Voy a pushar top Ahora que está Todo el mundo por ahí A tomar por culo O no Bueno, estoy yo solo vivo Eso está bien Estoy muerto también Putoana venía por mí Va, quedo aquí No, mierda Si me paran Si me paran No puedo Si me paran No puedo No puedo echar la R Si me paran No puedo echar la R Es el único problema de Fiora Que te paren Si te paran A la mierda Buena Dissing Dissing es bueno No puedo No puedo robar el cozo Buena, quedamos bien Lissing Queen y yo Seguro que esto Es un desafío Los demás 30 segundos Pero si es que No Tengo lag 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 Zorra Que buena El Lo sabía Estoy tranquilo Que yo ya lo sabía Matado ya, ¿no? Gilipollas Puta zorra Voy a top Oh, lo siento Elissing ha muerto Está el Rengar ahí Esa Q Esa Q Está bien Está bien Está bien Voy a hacer League of top Ahora Voy a pusear top Bueno, tengo R Y ese es un problema Una fiebra sin R Es muy vulnerable Buena Tira torre Anda Tira torre Que hace falta Vale Vale Dos en mid Tres en mid Cuarto muerto Y un quinto Que no sé dónde está Voy a intentarlo Que buena ahí He echado la R He echado la puta R Tío Coño, que venga ya El puto Leasing Que le llevo media hora Diciendo que venga A hacer backdoor en top Que cuando ellos Están todos en bot Si él viene Se tanquea la torre Yo la tiro Bueno, la tiramos los dos Claro Pero, ¿sabes? Pero si Están todos en bot Y me pongo a pushar la línea Sin que nadie De la tanque Me ven Estoy media hora Por la línea Y ya Pasa lo que ha pasado Ya dos veces Un poquito más Ahí Nuestro carry Está haciendo de todo Menos carry Lea Y Leona Está haciendo de todo Incluido Fideal Bueno Matarlo ya Coño Corred 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 Coño, si estoy fío ahora. Estoy rota. Vamos a tirar ya, coño. ¡Mierda! Buena, buena ahí. Se la he marcado ahí. Venga, pusión masivo. Que yo no puedo tanquear, cojones. Me voy a tirar ahí, pero ya no. Bueno, dos segundos para R. Así que ya lo tengo, baiteazo. Puta ya. Coño. Ya era imposible eso ya. Es que, joder, me han echado toda la mierda encima. Bueno, está bien. Me saco esto ahora. Coño, véndete. Ahí está. Me queda un poquito. Barón agora, no sé. Lo veo complicado. Yo voy muy fit, pero es que el resto del equipo va mal. Hay que tirar ya a Inhibidor. Adiós, Vel'Koz. Vale. Yo estoy vivo. No. Yo estoy vivo. No. Seguro que esto es el mismo. ¿Eh? 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 Es que se la tira, tío Es que se la tira Vamos, vamos, vamos Pararle los pies Qué buena Qué buena Bueno, he dicho finish, pero finish sí se puede Como comprenderás Destrucción 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 Os voy a seguir a lo que viene a ser al tomar por el culo. Venga, cojones, que voy 17-4, no podemos perder esta mierda. Venga, te han caído, da igual. Me hecha esta kill, tío. Es que estoy asco. Era muy arriesgado eso. Motivarse mucho. Voy a sacarme un filo. Apetece sacarme un filo. Voy a meter el cojón ya. A menos que hagamos una estupidez hemos ganado. Digo yo, ¿o no? No, 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 no. El Ishi me gusta como juega. Vamos a ver. Un dragón, un rig. Te da ahí. No te la haces. Uff, ¿se la haces? No, no te la haces. Echa la mierda esto. Problema, no tenemos Nashor ninguno ya, ¿no? Ninguno tenemos Nashor. Buena. Esto ahí, coño. Quizás se va bastante hinchada. Va 8-12, pero mete el cojón. Vamos, vamos contra el mundo. Da igual todo. No, no, van a... A pushear. Uff, le llegas a dar, ¿eh? Esa ulti ahí no. Buena. Vamos a finalizar. Finalicen nomás. Los míos acaban. Finalicen. Se intentan el backdoor, pero es que ya da igual. No estoy aquí, tengo la R. No, 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 no. 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 No jodas. Y me ha puesto la R en cooldown. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Puta ulti de gaga, tío. Ya me la ha hecho dos veces el cabrón. A ver, el inhibidor no se va a regenerar pronto. Si pretende backdoor no puedes. ¿Qué? ¿Que haces? ¿Qué? ¿Que haces? Al final vamos a perder. 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 Al final vamos a perder.